La Municipalidad Provincial de Guaylas te informa La Municipalidad Provincial de Seguridad Ciudadana de la Provincia de Guaylas Le ha declarado la guerra a la proyección, al alcoholismo, a la prostitución infantil y a todos los temas que vengan la dignidad de los niños y jóvenes y es informativo para que ellos puedan jugando, conocer el tema de drogas Un aplauso por favor Nosotros tenemos que tener conciencia que nuestro cuerpo es un templo y ese templo lo debemos de cuidar lo debemos de cuidar donde nada, nada malo puede entrar en ese templo toda tiene que ser cosas buenas, positivas siempre cuando tengamos un problema tenemos al costado a nuestros padres, a personas adultas de total confianza para pedirles el apoyo necesario Yo pido y imploro a todos ustedes que tengamos conciencia de este flagelo que está asustando a la... ... personas que hoy se preocupan porque ustedes estén bien Un aplauso por favor a todas las personas que hoy nos acompañan Hemos estado hoy día en una marcha desde la Plaza de Armas a la Plazuela de la Merced para el izamiento del Pabellón Nacional por el Día del Ejército y su patrona, la Virgen de las Mercedes Hemos estado con la congresista María Magdalena López acompañada de las demás autoridades políticas militares de nuestra ciudad nuestra Ñusta de Guaylas, nuestra Señorita Primavera y luego pues la Misa Tedeón que ha sido muy importante participando también en la procesión y ahorita en el Auditorio Carlos Eduardo Zabaleta en una charla que ha organizado la congresista en su despacho congresal dirigido a nuestros jóvenes para siempre luchar con este flagelo que siempre han generado los jóvenes como es la drogadicción Nosotros todos los meses hacemos nuestra semana de representación y ya tengo tres días aquí cumpliendo con diversas actividades el día de hoy estábamos hablando justamente de temas muy importantes sobre todo para la juventud sobre prevención de drogas de estas cosas que les hacen daño a nuestra juventud hemos estado preocupados por el trata de personas por la delincuencia, pandillaje, incluso familias disfuncionales hemos estado trabajando en todos estos temas pero que además en la condición de presidenta de la Comisión de Cultura hemos venido realizando diversas visitas para nosotros exponerlo en el Congreso sobre nuestra revaloración de nuestro patrimonio que tan venido a menos está sabemos que estamos viviendo de recuerdos de maravillosas épocas como la época del caucho, de las islas, de la pesca, etc. y pasará la época también de la mina y no hemos conseguido absolutamente nada de desarrollo para nuestros pueblos entonces es importante que nosotros tomemos en cuenta que tenemos un legado maravilloso, fabuloso que nos ha dejado nuestros antepasados y que tenemos que revalorarlo para nosotros impulsar el turismo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!